Buenas chelistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de maestro del violonchelo.com Hoy, como muchos lo habéis pedido, pues os traigo una nueva aplicación para aprender música En este caso se llama Musila Y vais a aprender música con estos niños y estos juegos que hay preparados para vosotros Muy bien, esta aplicación es para niños, pero también es adaptable a adultos Que estén empezando con los músicos, así que empezamos Tiene una breve introducción Los protagonistas son cuatro niños y bueno, pues vamos a ir al primer mundo que es de instrumentos Entramos al nivel 2 Y vamos a adivinar qué instrumento toca esta chica Efectivamente, un ukelele Vamos a ver qué instrumento está tocando ahora Pues yo creo que es el violonchelo, así que pulso en el violonchelo Y respuesta correcta Ahora es una flauta De nuevo volvió al violonchelo Y ahora parece que es un contrabajo de puchicato Eso es, pues ya tenemos tres estrellas más Vamos a otro mundo Como veis ese es muy fácil por ejemplo para adultos Pero a los niños ese le encanta Yo tengo varios alumnos pequeños y les encanta ese juego Vamos a ritmo Aquí se trata de adivinar ritmos Vale, pues es el primero A ver ¿Cuál crees que es? Yo voy a pulsar el segundo Pues es el primero A ver el siguiente Vosotros ¿Cuál es? ¿Puedo ser el primero? Parece que se está repitiendo bastante Había habido mucho silencio, ¿verdad? Pues es el segundo Así que es una manera muy buena para aprender Muy bien, pues nos llevamos nuestras tres estrellas Y Pasamos de nivel Vamos a ver Otro mundo Que es el mundo de las melodías Y a ver qué tal estáis con el oído Vale, es la primera Porque también ha dado tres notas Tienes que estar muy atentos A ver Bueno, pues yo creo que es la segunda Muy bien Nos salimos del nivel Y Por ahora yo creo que Esto ha sido un adelanto de este juego Tiene muchísimas más cosas Niveles Y juegos Dentro de él Así que si queréis más sobre este juego O otras apps Pues Dejarle un me gusta Si veo que tiene muchos me gustas Unos 40 me gustas este vídeo Pues Vendré como más vídeos con apps Para que aprendáis Música Como ya he traído al canal anteriormente Y tenéis algún vídeo En las tarjetas De recuerdo Así que Gracias por ver este vídeo Decidme qué os ha parecido en los comentarios Y si vais a descargar esta aplicación Que es gratuita Para Android y iOS Musila Nos vemos Hasta pronto Música 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 Música